Alcirán Morenita Encantadora Alcirita tú eres toda mi ilusión, linda morenita te llevo en mi corazón Alcirita tú eres toda mi ilusión, linda morenita te llevo en mi corazón ¡Linda la melodía! Alcirá es el día en que te vi, linda mi morena no te separas de mi Alcirá es el día en que te vi, linda mi morena no te separas de mi Alcirita como te quiero morena, dame tu cariño para quitarme las penas Alcirita como te quiero morena, dame tu cariño para quitarme las penas Alcirán Morenita Encantadora Tienes unos ojos y una boca que enamora Alcirán Morenita Encantadora Tienes unos ojos y una boca que enamora Alcirita tú eres toda mi ilusión, linda morenita te llevo en mi corazón Alcirita tú eres toda mi ilusión, linda morenita te llevo en mi corazón ¡Viva! ¡Ey no más! ¡Viva! ¡Y nos vamos con el paso que se ve! ¡Vamos allá! ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video.